¡Venga! Ceci Gutiérrez festejó el cumpleaños de Janet con las ardillitas, serpentinas, globos, un gran pastel y las mañanitas interpretadas por los integrantes del mariachi viajero. Tras la tradicional mordida, surgió una guerrita de pasteles que terminó con tremendo beso entre la ardillita y Ceci Gutiérrez. Pero, ¡oh sorpresa! No nada más fue uno. Vean nada más, sí, guagua, y luego dicen que uno no se divierte. Pero hubo un beso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ardilla para reina gay! ¡Ardilla para reina gay! ¡Ardilla para reina gay! Yo ya le había embarrado el quequito ahí, por eso tenía la... No, no. Tengo novio, gracias a Dios. No, no, no. No le di un beso. Fue sin querer. Yo le dije, aquí no. No, no, no. Fue sin querer, la verdad. Es que yo le embarré el cabello. No, no me gustó. Ante nuestra insistencia, por los dos besos que se dieron durante la transmisión, llegó el juego entre las conductoras. Yo sé que a la ardilla hay algo que no, no, no puede, no puede tolerar, no puede soportar la tentación. Labio carnoso. Y luego con betún de vainilla. ¡Ah! No, no creo, la verdad es que no tengo preferencias por mujeres. Me gustan los hombres desde hace 23 años. Y fue así, ya. Vas a permanecer en el programa, no hay ningún problema. Una reacción. A ver, aumento, aumento de suerte. No necesitabas darme beso. Vas a seguir en el programa. Con imágenes de Caleb Rivera, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.